Les habíamos comentado en la semana pasada... Tú no tienes que explicar... ¿Pero qué es esto? Señora, pero... No me querías defender. Me falta respeto, señora. ¿Qué fue lo que pasó? No me falta respeto. No me falta respeto. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.